Buenas tardes gente de bien y bienvenido de nuevo a Cosas Chulísimas. Vamos a hacer un repaso de las últimas noticias que nos ha acontecido. Recordarán ustedes aquello de que el marido de Armengol pasó de ganar cero euros a más de cuatro millones cuando empezó a ser presidenta. Pues bien, resulta que este señor, el marido de Armengol, cortó relación con esa sociedad instrumental dos días antes de que Coldo fuera detenido. Debe de haber una trama impresionantemente grande de corrupción alrededor de los socialistas. Yo creo que los de los ERE se quedará corto. Pero mientras tanto el Congreso avanza con la nueva versión de su reglamento escrita en lenguaje inclusivo. Así pues, se hablará de diputados y diputadas, se dirá presidencia en lugar de el presidente y demás tonterías varias que no van a aportar absolutamente nada al bienestar del país. Por otro lado, con el escenario de las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, los socios se van dando la mano. Así el PNV dice que no contemplan otro escenario que una mayoría absoluta en coalición con el PSOE. Piensen bien los vascos antes de votar o seguiremos con el mismo cuento. Y ese cuento tiene un capítulo bastante desgarrador y es otro de los récords negativos del gobierno de Pedro Sánchez. Hemos conocido que más de 300.000 jóvenes de Jovenlandia han llegado a nuestras costas desde que Pedro Sánchez llegó al poder en el 2018. Es completamente normal que padezcamos los problemas de inseguridad que tenemos. Por otro lado, seguro que algunos de ustedes desean conocer los avances de Vox allá donde gobierna. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, estos son los logros de Vox en la semana pasada, atender a las familias de las víctimas del incendio, encampanar y reforzar la coordinación con el juzgado, aportar soluciones a la inseguridad e inmigración ilegal y atender las demandas de Policía y Guardia Civil. Declarar bien de interés cultural el alto horno en Sagunto y abonar 9,7 millones de euros a los abogados y procuradores del turno de oficio de la Comunidad Valenciana por el sexto bimestre de 2023. En el plano internacional hay una noticia que me encantaría que se hiciese aquí en España. En Argentina, Javier Milei elimina la financiación pública a los partidos políticos. Una medida de oro, enhorabuena a los argentinos por haber votado a Milei. Escuchemos al líder argentino. Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Aunque malas noticias hay en todos los lados. En Estados Unidos, un coronel transexual afirma que si se usan los pronombres favoritos de cada uno sería más fácil ganar las guerras. Es decir que si a usted le digo amigo en vez de amigo, tenemos más oportunidades de ganar las guerras. Es increíble a dónde se está yendo el mundo. Para acabar les dejo con una intervención de José María Figaredo de Vox acerca del Tratado de la Carta de la Energía y otra intervención de Pablo Saez, de Vox, poniendo a la chiqui contra las cuerdas. Señora Boada, por el Grupo Parlamentario Vox tiene ahora la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala por un tiempo de siete minutos. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Debatimos hoy un asunto que si alguien ha estado escuchando las intervenciones hasta ahora, alguien en sus casas, un español de a pie, le costará bastante entender de qué estamos hablando. Entonces voy a intentar hacer una explicación un poco clara de a qué nos enfrentamos. Estamos hablando sobre el Tratado de la Carta de la Energía. Este es un tratado internacional que a nuestros efectos coge relevancia en 1994. 1994, que es cuando España lo firma, gobernaba Felipe González, señores del PSOE. El Tratado de la Carta de la Energía básicamente establece un sistema por el cual pretende promover la inversión, sobre todo de fondos extranjeros y de capital extranjeros en España, en España no, en todos los países firmantes, en cuestiones de energía. Y estos países firmantes son básicamente todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluso la propia Unión Europea como tal, incluso algunas de las instituciones fundacionales y fundamentales de la Unión Europea. En definitiva, es un tratado que tiene en cierto punto confusión con los tratados fundamentales de la Unión Europea. Y, de nuevo, para quienes nos escuchen en sus casas y manejen algo de derecho mercantil, es básicamente como los pactos parasociales firmados por todos los socios de la empresa y por la propia empresa y la duda de si estos pactos parasociales tienen los mismos efectos que los estatutos de la sociedad. Más o menos esa es la discusión ante la que nos encontrábamos. Y el principal problema que despliega este tratado es que establece un sistema de garantías para los inversores extranjeros en España, que es básicamente un tratado bilateral de protección de inversores. Es decir, si un fondo extranjero invierte en España, tiene derecho a acogerse en un hipotético litigio a un arbitraje administrado por el CIAD y Centro Internacional de Resolución de Disputas. Los españoles que invirtiesen en esos mismos productos energéticos no tendrían derecho a acogerse a esos arbitrajes internacionales, tendrían que ir por el contrario a la jurisdicción contencioso-administrativa, que ya sabemos y, de hecho, ha sucedido que siempre o casi siempre da la razón a la Administración Pública. En el año 2007, el Gobierno aprueba una retribución especial para quien invierta en España en energías renovables. Una retribución que estaba totalmente fuera de mercado y que hace realmente la inversión en energías renovables algo sumamente atractivo y gobernaba el Partido Socialista. Lo que sucede es que una gran cantidad de inversores nacionales y extranjeros comienzan efectivamente a invertir en energías renovables en España. Pero con esta prima que el señor Zapatero había garantizado, la retribución que se empieza a pagar supone para España un gravísimo déficit en tarifa. Y ahí viene el famoso déficit de tarifa, que básicamente todos los consumidores eléctricos en España empiezan a tener que pagar a aquellos inversores que se habían acogido a las promesas del señor Zapatero. En el año 2010, aunque se apruebe en el año 2011, el señor Zapatero recoge cable, ve que aquello no había forma de pagarlo, ve que la tarifa española se estaba encareciendo de forma desmedida para retribuir, conforme a las promesas que él había hecho, a aquellos inversores en energías renovables. Y ahí se aprueba ese primer recorte a las renovables. Y claro, algunos de los inversores, tanto nacionales como extranjeros, tratan de reclamar por este recorte. Los inversores nacionales se van a la jurisdicción contenciosa administrativa, donde les dicen básicamente que se vayan a sus casas, que ahí no hay nada que pedir. Los inversores extranjeros, sin embargo, amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía, acuden al Centro Internacional para la Resolución de Disputas, al CIADI, y empiezan a surgir los primeros laudos de inversión, llegan muchos años después. Tanto es así que los tres primeros laudos de inversión que condenan a España la condenan basándose solo en el primer recorte de Zapatero. Llegará el año 2012 y hay un segundo recorte, en este caso aprobado por Rajoy, porque efectivamente la situación era básicamente insostenible. Y a partir de ahí el chorreo de laudos y de demandas contra España por el incumplimiento de sus obligaciones, de las promesas del señor Zapatero, es incesante. A los nacionales las reclamaciones se les desestiman, a los extranjeros por el contrario se les estiman. Tanto es así que a día de hoy hay laudos, es decir, sentencias internacionales dictadas que condenan a España por importe de mil millones de euros. Pero es que hay otros tantos casos que están ya vistos para sentencia cuya cuantía asciende a nueve mil millones de euros. Y lo más previsible es que condenen también a España en definitiva una contingencia de diez mil millones de euros contra el Reino de España por culpa de las promesas que el señor Zapatero firmó, que primero recortó y que después el Gobierno de Rajoy terminó de recortar. Así que nos encontramos con un problema generado en primera instancia por Zapatero, agravado por él mismo y rematado por el Partido Popular. Y ahora lo que hace el Partido Socialista es denunciar el tratado de la Carta de la Energía, que es algo comprensible, porque un tratado ofrece unas garantías a los extranjeros que no se les ofrecen a los nacionales. Es incomprensible. Pero el Partido Socialista denuncia el tratado para intentar escaquearse de pagar esos diez mil millones de euros de contingencia, que no lo van a conseguir, porque todas aquellas reclamaciones que hayan sido planteadas o cuyo objeto de pedir haya sucedido mientras estaba en vigor el tratado, siguen pudiendo interponerse y continúan adelante. Por lo tanto, no van ustedes a evitar nada. Y pretenden denunciar el tratado porque dicen que fomenta la explotación de los combustibles fósiles. En fin, es una excusa de mal pagador, una excusa peregrina en la que pretenden ampararse para denunciar algo que sería perfectamente comprensible. ¿Podrían ustedes denunciar el tratado? Y ya termino, señora presidenta. ¿Podrían ustedes denunciar el tratado simplemente porque ofrece unas garantías a los extranjeros que no ofrece a los españoles? Y todos lo comprenderíamos. Y el Partido Popular se opone a esa denuncia porque dice que si hay una denuncia tiene que hacerse de forma coordinada con la Unión Europea. En definitiva, creo que ambos partidos están fuera de bolos. Creo que ambos partidos no están en legislar por el interés general de los españoles. Y creo que los españoles se merecen saber cuál es la verdad, que las chapuzas de ambos nos han llevado a una contingencia de 10.000 millones de euros. Muchísimas gracias, señora presidenta. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Saez Alonso Muñumer, por un tiempo de 10 minutos. Gracias. 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 Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora vicepresidenta primera. Mis primeras palabras como vallisoletano para condenar el asesinato de Sergio Delgado tan solo por ser de Valladolid. Volvemos a debatir hoy el compromiso de este Gobierno con la inestabilidad presupuestaria, con el aumento de la presión fiscal, con el crecimiento de la deuda pública y con la irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas. Veamos. Primero, hablamos de su compromiso con la inestabilidad presupuestaria. Compromiso que se evidencia por el déficit preocupante de nuestras cuentas públicas. Déficit estimado por la IREF en el 4,1% para el año 2023, uno de los más elevados de la zona euro. Un déficit que, en opinión de la IREF, se estancará en el 3,2% del PIB hasta el año 2028, en ausencia de medidas adicionales. Un déficit del 3% previsto para el año 2024, que no se cree el Banco de España, ni la Comisión Europea, ni la OCDE, ni 16 de los 19 panelistas de Funcas. Segundo, hablamos de su compromiso con el aumento de la presión fiscal. Compromiso que se evidencia en datos como los siguientes. Desde el año 2017, los españoles han sufrido un incremento de la presión fiscal del 32,7%, que España, entre los años 2019 y 2023, ha sido el segundo país de la Unión Europea con mayor incremento de la presión fiscal. Que el esfuerzo fiscal de los españoles se encuentra a un 52,8% por encima de la media de la Unión Europea. Un aumento de la presión fiscal que continuará en el año 2024, con la retirada de bonificaciones de impuestos, que perjudicarán especialmente a las rentas más bajas y aumentando los costes al empleo, que reducirá las oportunidades de quienes se encuentran en paro. Es una completa irresponsabilidad aumentar los costes al empleo cuando somos el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, 2,5 puntos por encima del segundo país, que es Grecia. Tercero, hablamos de su empeño en endeudar a los españoles. Empeño que se evidencia en que nuestro endeudamiento alcanza cifras récord, cifras de 1,57 billones de euros. 1,57 billones de euros. Un endeudamiento que ha crecido en más de 371.000 millones de euros desde que llegaron los socialistas al poder. Significa que, gracias a los socialistas, cada español debe 6.000 euros más. Un endeudamiento que, según estima la AIREF, se mantendrá en niveles del 105% del PIB en el medio plazo en ausencia de medidas adicionales. Recordemos que tan solo seis países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, tienen una deuda superior a su Producto Interior Bruto. Recordemos también que, desde finales del año 2019 hasta el tercer trimestre del año 2023, por cada euro de deuda emitida, tan solo se han generado 0,53 euros en términos de PIB nominal. Cuarto, hablamos de irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas. Irresponsabilidad que se evidencia al proponer aumentar el techo de gasto no financiero, descontando los fondos del plan de recuperación en un 9,3%. Y es que aumentar los gastos sin realizar previamente un análisis de su eficiencia y sin tener un plan para reducir gasto político y eliminar duplicidades es una completa irresponsabilidad. Señorías, tenemos un gobierno irresponsable que desconoce la realidad económica española. Les citaré tan solo cinco datos. Uno, la liquidez de los hogares españoles se ha visto reducida un 7,2% y la de las empresas un 11,2%, según menciona un informe del Banco de España. Dos, que la ratio de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo hemos pasado de estar a nueve puntos de la media de la Unión Europea en el año 2018 a 14 puntos en el año 2022. Tres, que en el año 2023 ha aumentado el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social y también el porcentaje de personas en situación de carencia material y social severa. Cuatro, que casi un tercio de las empresas españolas, según datos de la Central de Balances del Banco de España, tienen dificultades a la hora de generar beneficios suficientes para cubrir los costes y que un 24% de las mismas presentan un endeudamiento que amenaza su supervivencia. Cinco, que la tasa anual del índice de cifra de negocios empresarial cayó un 3,1% en el mes de diciembre del año 2023 y el índice general de cifra de negocios en la industria cayó un 4,4%. Señorías, estamos ante un Gobierno incompetente, un Gobierno que ignora que una creciente deuda pública hace más vulnerable al sector público y al conjunto de la economía, que socava el crecimiento general de la productividad y que supone una amenaza cierta al crecimiento económico. Un Gobierno que ignora que los países que han logrado un crecimiento sólido y sostenido en el tiempo lo han hecho precisamente mediante ganancias en la productividad. Un Gobierno que ignora que la productividad total de los factores de España, según un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA, ha acumulado un retroceso de 7,3% entre los años 2000 y 2022. Un Gobierno que ignora que la productividad por puesto de trabajo descendió, en tasas interanuales, un 1,8% en el año 2023 y la productividad por hora trabajada, un 0,8% en el cuarto trimestre del 2023. Un Gobierno que ignora la advertencia de la Comisión Europea, que habla de un débil apoyo gubernamental a las empresas para I más D y que España invierte tan solo un 1,44% del PIB en I más D, frente a una media del 2,24% de la Unión Europea. Un Gobierno instalado en la pura propaganda que presume de solidez de la economía, mientras la OCDE nos recuerda que la baja productividad impide que los españoles disfruten de una mayor prosperidad económica. Que España será el tercer peor país de los 46 analizados en crecimiento de capital, tanto físico como intangible por trabajador. Que España seguirá perdiendo peso en la economía mundial y cada vez más países nos adelantarán en la ratio de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. El problema es que tenemos un Gobierno que no entiende la importancia de incrementar la productividad. El problema es que tenemos un Gobierno que no entiende que cuando un país, en épocas de crisis, registra caídas de PIB superiores a los países de su entorno y tarda más en recuperar los niveles previos, es que tiene importantes problemas estructurales en su economía. El problema es que tenemos un Gobierno cuyas políticas hacen retroceder a nuestro país en los índices de libertad económica. Índices como los elaborados por el Instituto de Estudios Económicos o la Heritage Foundation. Señorías, porque creemos en la estabilidad presupuestaria, votaremos en contra. Porque el plan de reequilibrio no contiene medidas serias que sustenten la reducción del déficit, votaremos en contra. Porque han sido incapaces de redactar un nuevo plan de reequilibrio siguiendo las recomendaciones de la AIREF, votaremos en contra. Porque creemos que hay que reducir impuestos a todos los españoles, votaremos en contra. Porque sabemos que subir el coste del trabajo supone perjudicar a quienes están en paro, votaremos en contra. Porque creemos que hay que reducir el importe de la deuda pública, votaremos en contra. Porque creemos que es necesario llevar a cabo un ambicioso plan de reducción de gasto político y de eliminación de duplicidades, votaremos en contra. Porque sabemos que el único objetivo de este Gobierno es mantenerse en el poder a toda costa, votaremos en contra. Y como dije en el Pleno anterior, votaremos en contra porque la condición indispensable para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas es que ustedes se vayan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene ahora la palabra…